segundos radio. Y a propósito de que noviembre es el mes de la familia, es un honor explorar las dinámicas familiares desde un punto contemporáneo y único. Es por eso que en el día de hoy nos sumergimos en la vida de una madre, la cual es influencer, tiktoker, fashion, pero sobre todo muy divertida. Chulísima. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de lo que conlleva ser un influencer en las redes sociales. Si no, vamos a pegarnos más en lo que conlleva transmitir la unión, el respeto y el amor en la familia. Y es por eso que hoy tenemos a Roslyn de Acuna. Un fuerte aplauso. Señores de antemano, gracias por tenerme aquí en su programa. Realmente es una honra. Para mí es muy fácil hablar de la familia porque me sale muy orgánico. No tengo que esforzarme porque lo vivo día a día. Entonces creo que va a ser una entrevista, una charla. Vamos a ponerlo de este lado para no ponerlo tan fuerte que va a ser una charla muy amena y quizá de aprendizaje para mucho. Sí, de hecho entiendo que noviembre es un mes muy importante. Tanto por el tema de la constitución, es un mes muy especial. También tenemos el tema de la familia y no debemos de pasarlo por alto. Entonces yo desde un momento cuando estábamos hablando con producción dijimos de que wow, alguien que transmita eso verdaderamente en las redes sociales y de una vez todas pensamos en usted. Muchas gracias. O sea, realmente what you see is what you get. O sea, lo que tú ves en las redes sociales es lo que somos. Nosotros no improvisamos nada. Es muy, como te dije antes, muy orgánico. Eso es lo que se vive día a día en mi casa. No salen más cosas por respeto al público porque si no sería ya hasta morboso, yo diría, pero eso es lo que nosotros somos. Un núcleo familiar muy unido, que todo se conversa, todo se habla, todo se dice, se respetan las opiniones de cada cual y si a alguien le molesta, que no se arrasque, no. Que no lo diga mejor. Entonces, así es el día a día de mi casa. Exactamente. Para poner en sintonía a los radioescuchas, Rosalindacuna se dio a conocer en medio de la pandemia. Sí. En medio de la pandemia porque hacían unos tiktoks súper divertidos, tanto con su madre, doña Tita, su hijo, Estefano, o mejor conocido como Neni. Sí, mi Neni. Ajá. Wow. Sí, exactamente. Y santa, claro que sí. Santa que en ese tiempo era empleada de mi casa cocinera y los tres minutos de fama le llegaron, señores. Esto no es fácil porque, y yo me siento súper orgullosa de que, de que una empleada doméstica haya cambiado la cara de, de cómo se debe tratar a un ser humano. Sí. Entonces, por ese lado me fui, nos fuimos y por ese lado me voy. ¿Y, y qué motivo que ustedes empezaran a hacer este tipo de video? Ay, mi amor, pero eso se cae de la mata, como tú dijiste ahorita, o sea, el aburrimiento, o sea, ¿qué tú hacías? Ajá. ¿Qué tú hacías en tiempo de pandemia? En tiempo de guerra, ¿qué se hace? Abastecerse. Claro. Entonces, nosotros, en tiempo de pandemia, no había nada que hacer. Estábamos en un lugar, yo no sé si se puede mencionar, estábamos en Las Romanas. Claro, mencioné, mencioné. Ah, estábamos en Las Romanas, en Casecampo. Entonces, mi hijo comenzó un día a grabar y lo subió. A los veinte minutos tenía, no sé cuántas personas diciendo, pero sigue, sigue la historia, sigue la historia. Y lo que comenzó como chercha, como decimos nosotros en buen dominicano, terminó siendo una cosa viral. O sea, lo que realmente creó un monstruo, que fue Estefano y mi mamá, dos monstruos que yo tengo en mi casa, porque mi mamá no se mide y no tiene filtro. Entonces, ella lanzaba todo al aire, hasta malas palabras, y realmente a la gente le gusta eso. ¿Y cuál fue la historia? Ahora yo tengo curiosidad. ¿Cuál fue la historia? La historia comenzó, yo no me recuerdo los inicios así, per se, cuál fue el primer video, pero si era como yo enseñándole clase a mi mamá de inglés, que lo hablaba muy machacado, o lo habla muy machacado, porque mi mamá no habla inglés. Y ella decía, bueno, mi hijo, entonces, yo no quiero que ustedes me hablen inglés, co, y lo que sigue. O mira, hijo de, y háblenme. Yo me acuerdo de una de las primeras historias que se fue viral, de doña Tita y Neni, que era que había una seguidora que le estaba preguntando qué ella hacía, ella quería salir con un hombre con dinero. Claro. Que a doña Tita le diera un consejo de qué tenía que hacer. Claro. Yo te voy a poner el video, porque aquí no lo puedo decir al aire, pero te lo voy a poner, Euric, para que tú tengas contexto. ¿Verdad? Sí. Claro. Y también recuerdo uno que me encantaba, que era que doña Tita estaba a modo de la Lilindrina, enamorada del vecino. No, y el señor, espérense, le voy a hacer un paréntesis y antes de que lo pongan en el aire, realmente, eso es cierto. Había un vecino que era muy buen mozo y ella decía, bueno, yo estoy vieja, pero ese vecino sí está buen mozo. Y esa es una dinámica que se da en una familia. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que se transmitió, o sea, cómo todo era súper orgánico, todo era súper divertido, y por eso me gustaría preguntarle cuál usted entiende que son los tres pilares que no deben de faltar en una familia. Bueno, yo diría que sobre todo los valores familiares para mí son súper importantes. El respeto mutuo en cada cual y la libre opinión de cada uno en la familia. Si esos tres permanecen en balance, tú vas a tener una familia orgánica que va a salir todo súper bien, no va a haber problemas porque se van a discutir dentro de la familia y lo que va a salir es bellísimo realmente. O sea, yo lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de corazón, porque es lo que yo vivo día a día. Y si yo creo que estuviera inventando algo, no me saliera tan fácil. Rosalind, y ustedes después que han expuesto su vida en las redes, ¿han presentado algún tipo de desafíos? Bueno, la gente cree que vive contigo en tu casa, mi amor. Entonces, ¿qué te puedo decir? Realmente a mí me preguntan de todo. O sea, desafíos así que tú digas, bueno, son unos desafíos que yo no lo puedo sostener porque eso no es así, sino que la gente quiere saber más detalles íntimos, familiares, que ya no vienen, que hay que separar las cosas. Yo creo que llega un punto que tú expones y si sigues exponiendo más, ya se va a quedar como un poquito, la gente no lo va a tomar por el lado que es. No sé si tú me entiendes. Claro, totalmente. O sea, ya no va a tener ese punto de lindo, de familia. Bueno, como toda la familia nosotros tenemos problemas. O sea, no crean ustedes que la mía es la más chula de la bolita del mundo. O sea, en mi familia también existe desacuerdos. Pero todo lo hablamos. Todo lo hablamos. ¿Y quién era Rosalín antes de Influenza? Ay, mi amor, la misma que tú estás viendo aquí, pero ahora en las redes sociales. ¿Qué te digo? O sea, yo siempre he sido, fui líder en el colegio. Me buscaban para todo porque yo soy así. O sea, lo que les dije al principio, o sea, soy una persona muy de fuera. Me gusta hablar. Ustedes lo están notando, ¿verdad? O sea, que esta entrevista va a ser casi yo sola, ¿verdad? Y realmente yo siempre he sido así. O sea, muy expresiva, muy espontánea. Con el tiempo tú lo maduras y lo haces mucho más, te sale más fácil. Lo sacó de doña Tita, ¿eh? Bueno, lo sacó de mi madre porque mi madre, si mi madre estuviera sentada aquí ahora mismo, que Dios me la cuide y la proteja, fuera otra cosa, porque aquí hubiesen ya habido varios comentarios, palabrones, fuera de serie, vamos a decir. Y ella siempre fue así también. Siempre fue así. Siempre fue así. Me decía mi hija, yo no le puedo decir los consejos que ella me dice íntimamente a mí, porque son muy, muy... Mi mamá es de un pueblo de moca. Entonces, tú sabes que los mocano tienen frases como que los mocano somos secos, sacudido y medio por el buen cajón. ¿Cómo se con aplaudan? ¿Qué significa eso? Bueno, seco por lo que nosotros decimos la cosa sin darle mucha vuelta. Sacudido, porque si tú me sacudes, te fuñite. Y medio por el buen cajón, porque todo lo que sale es fabuloso. Yo creo que eso es de los cibaeños, que yo también soy del cibao. Yo soy del cibao y no lo adopté para mí. Entonces, eso es así. Y una pregunta. Como la gente muy freca, porque entiende que ya te ven en las redes y así, ahí vienen los comentarios negativos. Ay, sí, ay, señores. Lamentablemente, cuando tú te expones en este medio, va a venir de todo. Va a venir la gente que te ama y te endiosa, como los que te quieren ves rodando hasta que tú te desfondes por allá. Entonces, para mí, eso son más las cosas buenas que los haters, como dicen en este medio. Pero, sí, yo he tenido comentarios que me dicen, por ejemplo, me dicen, pero usted está muy vieja para hacer esa vaina. Entonces, es por decirte. Entonces, digo yo, pero la vejez, yo soy trans age, por así decirlo también, que es un término que yo me siento de 26, pero tengo tal edad. Entonces, para mí, mi espíritu es un espíritu joven. Entonces, yo transmito eso, eso es juventud, porque yo creo que debemos impulsar ese bienestar, esa forma de ser que trascienda esa pantallita o ese cliqueo, ese rodadito que tú tienes, que trascienda eso. Hay un mensaje más profundo en lo mío. Y una pregunta, en cada familia siempre está en la cabeza mamá y papá. Sí. Entonces, su esposo, hemos visto que es muy bajo perfil. ¿Cómo le coge? Créete ese cuento. Porque te lo voy a desglosar. Nosotros le decimos a mi marido, entre nosotros, el fantasma. Porque él no aparece por parte, pero es el hombre que está más presente. Déjame decirte. Mi marido, Salvador, es una persona con una educación impresionante, con unos valores impresionantes y el balance entre lo mío, que soy así como alma libre y él, que es mucho más agarrado. Eso es lo que es el sostén de la familia. Sí. Y por eso que tú puedes ver inclusive entre mis hijos hay personalidades diferentes. Eso es lo que le iba a decir. Tiago es como mi marido, muy cerrado, muy calladito. Y Estefano es, si lo puedo decir en el aire, un sinvergüenza igual que yo. Hasta cierto sentido. Sí. Yo le iba a preguntar que en las familias siempre hay diferentes personalidades. Yo le iba a preguntar que Neni sacó la suya, entonces su otro hijo sacó la de su papá. Sí, sí. Tiago es definitivamente su padre. Estefano es cherchero, igual que yo. le gusta hablar con la gente, muy cariñoso. Pero en mi familia le decimos a Estefano, el padre Villini. Porque, sí, el padre Villini, porque él lo quiere dar todo, hasta lo que no es de él. O sea, Neni es una persona que salió por ahí y si él me está huyendo me va a matar, porque esta se la voy a decir. Una vez él sale, llega a mi casa y llega sin los tenis, sin la camisa y digo yo, pero Neni, ¿qué fue? Te asaltaron mi hijo. Me dice, no mami, yo lo dejé por ahí. Había dejado su ropa, se lo dio a un indigente, un señor de la calle y llegó a mi casa con su chore. Y ese Neni, o sea, esa es su personalidad. Yo no me quedaría nada, porque a mí no me gusta como yo soy más agarrada con eso. ¿Y qué edad tiene Neni? Neni tiene 27 años. Ok, ¿y a qué sé? Él sale en los videos también, porque yo no conozco. Neni, bueno, tú te tienes que comenzar a ver los videos y comenzarlo a ver todo para que... Neni es el que hace los videos. Neni hace los videos, pero Neni es muy orgánico. Neni es una persona que ahora mismo teniendo la cantidad de... Él comenzó con TikTok y llegó a 4.4 millones de followers, que es una cantidad absurda, yo diría, y no facturamos ni un chele, señores. Y nosotros le decíamos, pero Neni, factura esa cosa, porque a 25 chele que te den, como dice la gente del campo, o sea, son una platica que te llega, pero él no. Él decía, no, mami, yo no quiero esto, que sé yo qué, todavía. Yo creo que él no tenía la madurez todavía de este medio. Él lo veía como otro asunto. Y siguiendo la misma línea de la familia, ¿cuál usted entiende que ha sido el mayor reto de la familia a través de las redes sociales? Guau, el mayor reto hoy en día, bueno, yo diría que es, porque tú sabes que esto trae discordias, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo diría que el mayor reto sería mantenernos unidos a todos, independientemente de los comentarios soaces o malintencionados que salgan por ahí, que le digan a mi hijo, mira, que tu mami, ¿cómo qué? entiéndase lo que sea negativo y nosotros seguir unidos como familia. Ese ha sido el mayor reto y todavía sigue siendo un reto. Háblenos de Santa, ¿cuánto tiempo tenía Santa con ustedes? Santa tenía con nosotros más o menos, nosotros llegamos pospandemia, llegamos, duramos casi siete meses viviendo en las romanas, se abre más o menos el país, todavía se queda mucho tiempo trabajando mucha gente desde su casa y entonces Santa, perdón, entra a mi casa y unos seis meses después de ella estar trabajando en mi casa, un día ella sale como por detrás del video, como, espérate, aquí estoy yo, como que está todo esto, están aquí y como ella con su musiquita por dentro y Estefano la llama y Santa fue un hit desde el primer momento, desde el primer día, ya lo sabe. Entonces, Santa vino por, como todo lo que ha sucedido con nosotros en las redes sociales, en TikTok, vino orgánicamente también al grupo y ella se supo adaptar al grupo, tiene una sonrisa preciosa y fue un plus para nosotros. Me imagino que ustedes la tienen ya como parte de la familia. Bueno, ya Santa es una ejecutiva, mi amor, ¿qué te puedo decir? O sea, Santa ya factura más que nosotros. Por eso le dije que cuánto tiempo tenía Santa porque ya Santa no está en la casa. Ya Santa no está en mi casa por la sencilla razón de que ella sigue trabajando, no trabajando, porque como ya las marcas se acercan a ti, hay muchas marcas que han querido que Santa colabore, entonces ya ya dejó de ser doméstica obviamente para pasar a otro plano y yo creo que eso sería, eso fue súper lindo con ella, o sea, y a través de ella se canalizaron muchas cosas bonitas, fines bonitos con Santa que llegaron hasta la población de donde ella es, de Yamazá y realmente fue una historia muy bonita también, o sea, ustedes van a decir ay, pero ella es todo lindo, pero que es así señores, yo no puedo inventar las cosas. Y Euric, cabe destacar que aquí nuestra invitada es abuela. Ay sí, ay sí, mi amor, y una abuela entrega, señores, ¿qué significa entregar? yo me de patillo, doy vuelta maroma y hago de todo por esos mellos y ahora viene otro en camino, yo soy muy, muy buena abuela, muy familiar, muy familiar, después cuando apaguemos el micrófono me va a dar la receta, ¿verdad? para conservarse tan linda. Pero diga algo. No, mi amor, yo voy a decir, egoísta, como dice, como dice J-Lo, de que ocho vasos de agua, es decir, es mentira, mi amor, hay que ir al dermatólogo, cuidarse su carita, hacerse sus hidrataciones, truqueárselo, porque realmente, lamentablemente, vamos para viejos, no vamos para jóvenes y lo que tú tienes que hacer algo para tú revertir esa parte que va a suceder porque es anatómicamente imposible que tú la pares para apeteártelo, como dicen en Colombia, o sea, eso significa que tú te vas haciendo tus tus truquitos, tu hidratacioncita, te pones tu tu boto, tu micro botox, para los que no entiendan de eso, vayan al dermatólogo, y si no, bueno, hay que ayudarse, hay que ayudarse, hay que ayudarse, hay que ayudarse, no, y que de hecho cuando uno dice un abuelo, no siempre se imagina una viejita, pobre arrugadita, que mamá puede con ella, apenas, que es la tradicional, que es la tradicional, y mira, eso ha cambiado mucho, ese mira desde caperucita roja, déjame decirte, a mí me da mucho orgullo a veces cuando yo salgo con mis nietos, con los mellos, y me dicen, ay, pero mira, señora, dejó los niños suyos atrás, su mamá, mire, mamá, y yo, yo me veo así, de joven, o de buena, qué pretencioso soy, qué pretenciosa soy, no, pero súper chulo, a mí siempre me ha gustado mucho su familia, por eso, desde empezando con las empleadas domésticas, en especial Santa, en este caso, sí, porque en el segmento pasado nosotros hablábamos de cómo es el trato de la empleada doméstica en la República Dominicana, en el programa pasado, ajá, exactamente, en el programa pasado, de cómo muchas veces la excluyen, cómo muchas veces la llevan a uniforme para todos lados, en donde muchas veces la empleada doméstica quiere cubrir, o tiene que cubrir el rol de madre, como cosas así, pero en el caso de Santa, yo vi que ustedes la aceptaron como parte de la familia, no sé si era enfermera, de doña. Bueno, ella comenzó como, como, haciendo de todo en mi casa, realmente, porque yo tenía mi equipo de, que cuidaban a mi mamá, porque recuérdense que mi mamá caía enferma y todas las cosas, pero como Santa ya estaba en mi casa, y este equipo se unió después a trabajar en mi casa, Santa era como la jefa de todo allá, y entonces, la ama de llaves, la ama de llaves, pero era la ama que de llaves, era la ama de todo, entonces, ella, una persona así, de mucha confianza, de una persona, y de hecho, yo tenía personas que me criticaban, como que, lo tengo que decir, o sea, que decían, pero bueno, pero por qué, tanta confianza, todavía que hay tabúes, señores, y lamentablemente, vivimos en un país, de que todavía se estereotipan muchos las personas, y porque sea doméstica de tu casa, no quiere decir que deje de ser un ser humano, o sea, y que se trate con cariño, y con amor, y con respeto. Rosalín, para ustedes, ¿qué significa Doña Tita? Wow, tú me vas, me vas a tocar una fibra muy, muy sensible, muy sensible, yo no tengo servilletas ni pañuelas, lo siento, me va a tocar una fibra muy sensible, porque, wow, Tita, mi madre, una persona con un corazón, wow, increíble, con una sapiencia, impresionante, que a pesar de que ella no tuvo una universidad per se, sino fue una persona que tuvo que tuallar la yuca, porque, como dicen en buen dominicano, porque mi abuelo se murió y ella tuvo que quedarse, nosotros teníamos una fábrica, y ella tuvo que enfrentar muchas cosas, mi familia se volvió como medio matriarcado, porque son seis mujeres, entonces, imagínate, seis mujeres, y ella era de las mayores, y tenía que mantener un familión entero, entonces, para mí, mi mamá tiene un valor, aparte del valor que ella tiene como madre, tiene un valor más grande todavía, superlativo absoluto de lo absoluto, del amor, de la entrega, de lo que es ser madre, de lo que es ser educadora al mismo tiempo, y al mismo tiempo empresaria, señores, porque tenía que buscar los chelitos, administrar la casa, y mantener a muchísima gente, entonces, para mí, tita, mami, es lo más grande que hay, después de ahí, es monte y culebra, ya para, ah, bueno, mi última pregunta, porque no puedo cerrar así, ¿cómo usted maneja el club de fan de Neni? ¿cómo? porque hay demasiadas mujeres, si hay muchas mujeres que quieren ser suegas, bueno, yo te voy a acabar esto como dice mi mamá, si ustedes quieren estar detrás de Neni, carne, porque tengo que acabar con ella, porque ella es lo más grande que yo tengo, y lo que tenemos nosotros, carne, no voy a decir lo otro, porque lo otro lo vamos a analizar entre familias, entonces le dejen la duda para que me traigan otra vez aquí a la radio, ok, ok, ¿no? Válido. Muchas gracias, Roslyn, por participar en esta entrevista con nosotros, es más que bienvenida, una entrevista muy grata, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora y conmigo. Exacto.